¡Eh! ¡Ay! Vale, en teoría todo debería de seguir bien del último directo. Así que no haría falta... Eh... cambiar miniaturas, nada de eso. Bueno, sí, eh... tengo que cambiar el título porque sigue como Windy Landscape. Voy a hacer Level Request. No quiero eso, no quiero eso. Mi canal, versión beta de YouTube Studio, aquí está. Más... Los agujones que faltan. Misión en directo. Más... Ahí está. Eh... Level Request. Ahí está. Mmm... Ignoran eso. Vamos a ponernos la nave de guitar. ¿Por qué? Porque sí. A ver... Abramos un cofre con K. Un cofre con K. Un cofre con Kaisers. Más de Tijo. Pero... un espectador bueno pues perfecto mientras espero a que llegue la gente vamos a ir jugando a Windy Landscape rayos la verdad es que la única razón por la que me puse a intentar desbloquear la nave de guitarra es porque la nave de guitarra ya saben la nave está que es como de pájaro también pero que es de 180 monedas esa pensé que era la de los 20 map packs entonces por eso me puse a completar todos los map packs que podía hasta conseguir 20 y pues me han estafado r 0 r son la clara de guitarra tan 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 que sal we tan 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 sube salida de video de baja calidad que sal we yo lo veo bien youtube no me mientas tan 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 ¡Qué asco! ¡Toro, toro, toro, toro! ¡Wey! ¿Qué? ¿Por qué? Vamos a buscar, solo porque quiero farsear mi nave Vamos a buscar Ship Challenge ¡Lol! Ahí está Para no hacer uno aquí hecho ¡Turu, toro, toro, toro! La nave de Eater Me da el poder del Street Fly ¡Ah, no! ¡Qué asco! Pero me hace malo en las duales de nave ¡Wey! Pensé que era la doble No sé por qué Soy tonto Muy tonto Ya está, en este intento me lo paso Ahí está Este giste Eh, bueno, como que la música Realistic ¡Lol! ¡Qué verga es esto! ¡Turundun! ¡Wey! Ahí está ¡Qué asco! ¡Qué asco! 90% Otra vez Ahí está ¡Turun, da, 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 da! WTF? WTF? Gamandos Doctor Willy Elite Elite Vamos a ver, no Ah Nada, que es un copy paste del Wave Challenge Ejito que lo cambiaron a nave Que asco Eso es que voy a tratar de ir por arriba No, es que es un asco de nivel El Ship Challenge Wombo Combo No, que asco de persona No, no No, en la vida Challenge Challenge way No, no No, no 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 why do I have this song downloaded ok so you just hit it early I was trying to time it right there what the fuck ah and 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 now I will go to the institute I'm going to do a practice I'm going to do a practice what the fuck how do you time that orb like how is that even possible hold on you have to like time it from the blue orb you have to time it from the blue orb there we go a sheep part a sheep tan 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 finally por fin pasa gracias ah ya veo que no son simétricas entonces mantienes y ya esta si little glitch xd bit buggy what the ok I'm not even going to bother with the coin even if I'm in practice nice did you make this because it's pretty like well decorated si tu lo hiciste esta bien decorado eh que es esto ahi esta simplemente lo mantienes ya ves 2.2 2.2 2.2 2.2 free fly mode hold pero yo no mantuve I didn't hold and I still got past it ummm oh I forgot I thought there was like still a one block space so I thought it was jitter click pensé que era jitter click porque no me olvide que no era osea no vi que no era ya un espacio de un bloque multix gravity jonathan hatsune vale vamos a ver el nivel turun turun sequence whip ah that's a fake that's a fake noo porque los fakes muchos fakes por todas partes what the fuck what the fuck as dr76 carita feliz squeaky chair si ya que chilla quise orb world at the speed of light truru what the fuck que lol que interesante claro aquí has puesto el copy paste de los orbes para que no para que lo puedas seguir tocando para que puedas hacerte un jitter click sabes porque yo intenté algo así una vez que cosa mas extraña yo intenté hacer algo así una vez por eso pero solo puedes presar una orb una vez what the hell hola pues hola javier guerrero como le va a ver jitter click no jitter click gang jitter click gang no no i have control i am not going to go where the hearts are i'm just gonna go wherever i fucking want i voy a ir donde me de la gana no me aburrió xd mmm no 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 holy oh no no no, please play and explain why it is rated, ok, sure, vale, aha, bueno, alright, toxic future, which level, rated level forever, eh, toxic future, ok, sorry, why, why is this rated, I am as stumped as you are, I probably, why is this rated, this is, I can make this in like 5 minutes, I can do this in 5 minutes, why is this, why you are rated, okay, you have to grab the key, where did I sweep for, ah, you have to send me an ID, I can't like look up the name, no, I can't find the name, and now I can complete it, I said it was easy and that I could make it in 5 minutes, but now I can beat it, so, I said it was super easy and that I could make it in 5 minutes and no me lo paso, perfecto, straight fly, nerfdxd, no, either way it is trash, hey please play and rate if you want some feedback to put feedback, this will become an actual level, why did that get like held back, porque se, porque, maybe, I suppose, maybe, Jonathan, lo que estoy diciendo, es básicamente lo digo, lo que digo en español, claro, es unas cuantas cosas que no, que digo en inglés, no se, es porque ahora venvieron muchas personas que hablan diferentes lenguajes, ahora juego el tuyo, por cierto, 2 selects... 2 selects... 2 selects... AAAAA No, I hit it, I clicked but I didn't, I suppose it told me like it said that it was too early, I think, like, I don't know, me dice que básicamente di click, o sea, di click pero como supuestamente le di muy rápido, pero no le di muy rápido, le di bien. I don't like this level, keep holding, it's a 2.1 version of this, eres famoso, famoso, aguesome bro, 39% is basically the only hard part because of the speed and before the drop, ok, it's fine. I, ok, I didn't listen to the sign, you told me, no le hice caso el letrero, el letrero, me dijo, kiss them, again, otra vez. Lol, this is so much easier, or skip. Well, eh, ignore that, ok, ignore that, eh, ignore that, eh, I sub, thank you, cool DJs, xdxd mi nivel es difícil, it's the definition of copy paste, hold on, I'll check, I'll check your levels in a second. 2-1-1, 2-1-1, y la coincidencia es que mientras estaba haciendo, jugando niveles recientes, hace unos 5 minutos, igual, justo me salió esta canción. 3-1-1, 2-1, 3-1, 2-1-1, no, y mí no gustarle ya, a ver, los fakes tampoco me gustan. I don't like fakes. I hate fakes. I hate fakes. Audio lost fakes. No. Definition of copy paste. No son fakes. Si son fakes. Impe... Si son fakes, wey. Si, los agarraste mueres. If they are fakes, if you touch them, you die. And I forgot to take away the space. Troll face lol. Bueno. Y porque esto tiene rated. Ni siquiera es auto. Por cierto, los autos han muerto. Why is this rated? It's not even auto. Auto levels are dead. For some reason. And that's my version of how to clutter funk. Esa es mi version of how to clutter funk. Por que hablas español? Como que por que hablas español? Oh, I see. Please auto. If you want, can you finish the level when you... Electric? Sure. First gg pixel art. That's why I read. I don't think it was the first pixel art. I don't think it was the first pixel art. And again, I forgot to erase the bar. Auto playground x. Auto. 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 a lot of people do say that bass after bass is easier than stereo madness for some reason I suppose it's a meme but either way gg okay what does s mean in Spanish is yeah is that's what they all said this pass it no by the way when the screen freezes it that means I like I'm checking the chat or stuff like that hi and once again forgot to put the ID I mean where is the thing whatever techno dash I hate the shakes I already don't like this level hey man you have heard about though have you heard about a wave that wanted to be a ship no and my friend who speaks Spanish is calling it's going to call me in a few seconds so you'll probably have to ship but wave wait what wait what nice I like this good I'm in direct I'm in direct and it's full of people who speak English hello how are you spectators my name is I am from ball no leave the request level request gives views the level request of the views well man oh my god hi palongamer ah 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 si porque la gente se lo la gente se van a entrar a los estos de level request para dar su nivel y ellos se van tambien mundos subs falsos what do is men in Spanish what we we i am al mortal ya pa Ya dejen el glitch No ¿Tú lo dices? ¿Ya sabía que estaba viendo gente que hablaba en inglés? Me sigue viendo Estamos en directo Pero estamos en directo ¿Qué cosa? Estamos en directo, te lo contaría, pero estamos en directo Ok, no, I just saw that double wave And no, I'm not double boy Thanks ¿Qué dijiste? Que estaba haciendo un challenge Que me mandaron Y hay una mini wave doble super chunga Y dije, no soy nobel boy, ¿ok? Ok Vale, Pagongamer ha mandado un nivel No sé quién será Pagongamer Ni lo conozco Definitivamente no lo conozco Pagongamer Hold on, I'll play the level en... Level mini layout 2 ¿Quieres gay? Level, musical, level Ah, increíble We're breaking What the hell, my mom You can send your levels to me También No, you can't He's saying that you can send your levels to them No, you can't Yes, you can't Yes No, no Yes No Yes You're stupid You... I like my penis Digo Eh... Pelo un casco de nivel Sí, un poco ¿Ah? Tururum tun el audio del directo ya está, ya lo quite ya no te escucho Gracias por ver el video 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 ¿Te guste en inglés o qué pedo? No, pues Spanish Imbécil Orgialoc Orgialoc ¿Tú sabes inglés? Sí Bruto ¿Cuánto? No sé por qué te gustaba tanto el texto No es que me gustaba Simplemente me tenía que aprender el timing Imbécil Sí, tienes que esperar un poco para darle al orbe Bruto ¿En él? Solo darle A ver, ok, ok, entonces dale apenas puedas Así, ¿sabes? Cuando estés cayendo hacia el orbe, hace jitter click a ver si te sale Bruto A ver si pasara el 3% Rayo, rayos y mora en el 5% Te estoy hablando del orbe Te estoy hablando del primer orbe No el que está con un banco Sí, lo sé Del 8% No el que está dentro del pincho ¿Cuál? El anterior ¿Ese era el que te gustaba? Sí No, no, estaba dentro del pincho No, retrasado ¿Entonces por qué morías tanto en el pincho? No moría, what the fuck ¿Ya viste tu parte que hiciste? ¡Hitter click! Nunca jamás lo quería hacer Un hitter click Te juro que le hago un hitter click ¿Qué cosa de pelón? Que ya viste tu parte que hiciste en el bolado ¿La borraste? No, que si ya viste tu parte Que si ya vi mi parte Pues tu pinche parte Llegué en esa parte normal Y está toda sincronizada con la música Ah, pues era porque No sé, la Star Post lo fregó Y tú nunca vas a seguir con el fregó Por alguna razón por The Freaking Dish ¿No? ¡Manny The Freaking Dish! ¿Qué tiene? ¿No vas a seguir con él? ¿Qué me importa tener The Freaking Dish? ¿Entonces quieres que lo haga un nivel para mí nomás? Pensé que íbamos a hacer Horizon X, la verdad Pero a ver, si tú no empiezas Horizon X Porque dijiste que tú lo querías empezar Pero bueno, yo lo empiezo ¡Manny! ¿Tú estabas diciendo que tú lo ibas a empezar? ¡Ya! ¿Qué canción bruto? La que te mandé ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba? ¡Yuta! Busquen tus canciones salvadas Y ahí creo que vas a estar ¿Cuál era? ¿Nombre imbécil? No me acuerdo Que sé que sea Bueno, me dices cuando te acuerdas el nombre Porque yo no la voy a encontrar Ay, lo tengo que hacer yo todo por ti, ¿no? Sí Eferen Se llama Energice Ven Ven Se llama Energice Con Z Terminix Energice Expert 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 Señor Pepe Expert Expert ¿Pelón? ¿Pelón? ¿No necesita Expert? Se fue de repente No está en el directo O sea, se sigue en el directo Pero eso fue Y está haciendo cosas en el directo O sea, se va a dejar O sea, se lo está jalando No sé, comentá algo No se actualmente O sea, no se actualmente ¿Sí? O sea, no se actualmente 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 ¡Dios mío! ¡Qué asco! Ven. Ven. ¡Ach! El 12% por Dios. ¡Gracias por ver el video! ¡Ach! 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 ¡Uno! Quee! ¡Espera! Verdad Nido. Ustedes no lavó los trastes Lavando los trastes Lavando los trastes. plan evitaremos Ni idea, tampoco me interesa Y yo sé como madre me estoy pasando Esta madre Otra vez lo hice ¿Lunice volvió a ir? Sí, dijo que ahorita volvía El vato vive más ocupado que Donald Trump Sí, dijo que ahorita volvía El vato vive más ocupado que Donald Trump Me acuerdo que un día En Amazon ¡Ay, Dios! ¡Qué asco, Lufo! Vi un producto de Donald Trump Y ya sabes por qué lo pusieron, ¿verdad? Eso es por qué hicieron el producto ¡Ay, Dios! ¡Qué asco, Lufo! Sí, eso es por qué puso en la cara Y donde traen el papel A ver, Miguel Sanz, Jeta Como no está lumbi voy a jugar tu nivel Va a saber mi pantalla Pero voy a ver tu nivel Como no está lumbi voy a aprochar Homecoming Undertale No lo voy a aprochar A ver, no está mal preparado Sí Te digo por qué pusieron la cara Y no han traído un papel No Sanz Pero si sabes Ni idea A ver Esto A ver De momento Easy Una rueda aquí A ver ¿Qué es Easy Easy ¿Qué es Easy De momento Easy Hermano Ventil A ver Vamos a ver otra vez Youtube Excelente Increíble Me encanta Qué bueno Me encanta el Fortnite A ver Otra vez Esta es increíble Me encanta Esto es No sé si le Yo no sé Si le daría Rates Es muy 2.0 La primera parte 2.0 La siguiente Ya me gusta más Está mal de cuenta Si la que le respondió Dios mío Si me llamo con otra En el 29 En esa Dasher La estirosa Ahí está A ver A ver A ver si ahora No vuelvo a morir En la Dasher Gracias Listo Otra Dasher Ya no muero Yo me pregunto Por qué le pusieron Windy Lamsky Y no Windy Gear Este Ahora sí Ya volví Aunque ya no haya nadie En el directo XD Ah no mira Siguen habiendo 5 personas Pelon pregunto Por qué A Windy Lamsky No lo llamaron Windy Gear Por cierto Estoy jugando Al nivel De un suscriptor De un suscriptor Que se llama Homecoming Ah no es el que yo estaba jugando Desde que me voy Yo imbécil Ay que me importa Bruto Te lo digo a ti What? No mentira 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 Venom Al final aparece una huella de Venom Venom Dos puntos sube Me voy a hacer notar Voy a poner un dos puntos sube Y un cien por cien Me voy a hacer notar Ah ya 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 entendí Con razón me parecía familiar Al convención Luego recordé que es Undertale Maldita madre Es Windy Lamsky Pero no puedes jugar Windy Lamsky ¿Qué? Yo voy a necesitar 3% ¿Ya vas en el qué? 3% 3% 63% Sí, sí 63% Te creemos mucho Te creemos mucho Te creemos mucho Alon 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 Windy Landscape es de los dos, ¿no? Ajá Saroxysión 23, LOL ¿En Windy Landscape? Ajá ¿Pero no era que no tenía permiso? Yo le di O sea que ahora es un versus de tres Supongo No sé, pero yo voy ganando ¿Y quién irá perdiendo, no? Que falle todo el rato en el 12% porque tiene los 144 versus ¿Quién será? Ahora no se pueden quejar Ahora no se pueden quejar Quejo, quejo No sé, este... A rato, ahorita vuelvo Ya Me quejo, quejo, no, no Voy a darle like al comentario Voy a darle like al comentario de like si odias el 12% Para que les antes se oye tu directo Alguien, si quieres saber qué pasó, por qué no te respondo, mira del directo Unas palabras temutí Vas a parar, ¿Vas a parar? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, te mostré otra vez Ah, que me tenías de... ¿Vas a parar? Es increíble, mi diablo What the fuck Se te oye horrible Ya lo dañaste tu micro, bien, bien ¿De qué hablas? Ala, bien De nada, ya dañaste tu micro Perfecto, bien hecho ¿De qué hablas? Bien hecho ¿De quién hablas? Bien hecho, man ¿De qué hablas? Eso es obviamente... No es que... ¿Para qué va, no? Man, pero literalmente, vete al directo para que escuches Para que veas ¿Ahorita se me oye mal? Sí, horrible Ah, es porque estoy en línea roja en el Discord ¿Qué me importa? No es eso No se te corta No es que se te corte Tú solo veas al directo ¿Y si no quiero? Pues te muteo Porque la verdad que me está molestando Lo mal que suena Qué asco de nivel No, no, no puedo irme a mí mismo Porque en el directo no se me oye Tú espera Ay, pero... ¿Mejor? No, men Es un problema de tu micro Porque le gritaste En todo... En super cerca Literalmente es que lo dañaste Eso pasa cuando haces eso ¿Por qué crees que a mí de vez en cuando Cuando hago esos gritos Se me daña un poco el micro O se me empieza a escuchar mal O bajo ¿Y ahora se te escucha peor? ¿What the fuck? Ahora se te escucha peor ¿Qué tengo que hacer? Esperar Literalmente es la única forma De la que se soluciona ¿Esperar? Esperar Ahí está Ay, men Se te escucha horrible Men Me voy a ir No sé No gritar en tu micro Eso ya no es mi culpa Si es tu culpa Porque tú fuiste el que decidió gritar en el micro Yo también quiero probar eso No te lo acabo Bueno, voy a cambiar el título del directo a Tenedor Cuchillo ¿Qué? Al final no vamos a jugar Tenedor Cuchillo No sé Voy a cambiar el título a Tenedor Cuchillo Porque voy a jugar Tenedor Cuchillo No sé No sé Solo al parecer que te moriste ¿Qué? Ay Ay Ven, qué es tu micro Ay Ay No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si te digo que te estoy trolleando Y estaba hablando bajo Sé que es falso porque no se escucha Solo bajo A ver, estaba hablando bajísimo Ahorita mismo estaba hablando bajísimo No había hecho propósito Se te sigo oyendo igual Ah, se me oye oye lo bajo ¿Te sigo oyendo bajo? Sí ¿Ahora se me oye mejor? Poquito Un poquito más Hola 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 Mataste a tu minuto con el segundo Hola Esper Ahí se te oye Mi micro está bien ¿Por qué se me oye mal? Porque gritaste en el micro ¿Qué tiene? Eso daña el micro Ahora vengo Voy a servirme una Pepsi ¿Por qué se me oye mal? Gracias por ver el video Gracias por ver el video working Gracias. Gracias. Hola. Hola. No, peor. ¿Cómo se me oye enciendo? Pero ve al directo. Pero es que no se me oye en el directo. Hola. Peor. A ver, voy a subir el volumen al... Qué buena idea, voy a subir una guima. Ven. A ver, he oído, se me oye bien. A ver, con bar de pantalla. Ahora vete al grabador de voz. Ven. En opciones. Busca grabador de voz. Ahí. O voz, algo así. Tu busca algo que tenga que ver con voz. Hola. Ahí está. Hola. 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 Mi amor. Te vale. Hablo muy bajo. Ajá. De eso. Te estas cejando. Sí, de que se te escucha horriblemente bajo Apenas se te puede escuchar Bruto Hola ¿Se me ve mejor? ¿Usted? Sí, más o menos Ahora muchísimo mejor Sí Déjalo así, déjalo así No, se te sigue escuchando bajo O sea, es entendible ya Ya por lo menos no A ver yo si me entiendo Ya, me entenedor cuchillo ¿Qué? ¿Qué? ¿Mail? ¿Qué? ¿Por qué le bajaste tanto el volumen? ¿Qué? Man, le estás bajando el volumen Estoy mirando tu pantalla ¿Qué va? ¿Qué va? Man ¿Qué? Hola Expert Hola Man Hi ¿Y Ariel? ¿Ni te creo? ¿Por qué? ¿What? ¿Qué no me crees? Detección de problemas Lol Tranquilo Sí, sí, sí Te creo No estaba No estaba Viendo Tu pantalla Para nada Para nada Men, para nada No estaba viendo pantalla A ver En la vida En la vida real Lo sé Ay, mira Se te escucha demasiado bajo ¿Ahora? Ahora te escucha mejor ¿Qué? Es por eso ¿Me te escuchas? No Es que Es porque te acercaste O hablaste más fuerte Porque ¿Te refieres a hacer esto? Ahora se te escucha Como se te escuchaba antes ¿Serio? Sí Sí Y ya te tengo El volumen Lo te tengo Al máximo Subime Ahora desde aquí Ahora sí Ahora Seguro ¿Llegó Gabriel? ¿Sí o no? Sí Ahí está tu cara Mentira Por cierto Ya le subí el volumen Al Discord Hasta de En mi PC En sí Así que ya te escucho bien O sea Ya te escucho Con volumen normal ¿Qué pasa, brother? Hola La prueba definitiva ¿Ya no? No ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es tu macho? Lol ¿Por qué no? ¿Quién es eso? ¿Quién es ese? Volví. Bueno... No me entraron ganas de hacer un directo de tenedor cuchillo, así que... Chao.